Y nos desplazamos a Ucrania, donde el jefe del ejército dijo que sus fuerzas habían tomado casi 1.300 kilómetros cuadrados ya de territorio ruso. La incursión se inició hace tres semanas y suscitó esperanzas de un respiro para los civiles ucranianos que viven en las zonas fronterizas. En lugar de ellos se enfrentan a un creciente aluvión de bombas planeadoras rusas. Son armas baratas que pueden arrasar un edificio de un solo golpe. Nuestro enviado especial Nick Connolly estuvo en Vilopilla, en la región de Sumi. El año pasado había dos mujeres sentadas en ese banco. Les cayó un misil delante y les mató. Las calles de Vilopilla están llenas de historias similares. Ahí está el vestuario del centro deportivo y esa es la comisaría. Es difícil tener un registro de qué pasó y cuándo. Lo recuerda si fue ayer o antayer. Pero si ya has pasado por lo mismo 20, 30 o 40 veces, ya pierdes la cuenta. Se podría pensar que los jardines son la última preocupación en un lugar como este, pero Yuri está convencido de que son vitales. Los habitantes necesitan mirar algo que no sea una ruina, dice. Pero los trabajadores municipales deben estar atentos a cualquier imprevisto. El césped y los arbustos están hechos un desastre. Se debe a que apenas usamos máquinas porque suenan como los drones. La gente los oye y se asusta. Otras veces, cuando se trata de un ataque real, el ruido del cortacésped impide que la gente oiga los disparos. El fuego no tiene que ser necesariamente un impacto directo. A menudo la onda expansiva o la metralla bastan para causar daños graves. Se activa la sirena antiaérea. El teléfono de Yuri no deja de sonar. Le llega información de los militares y de quienes viven cerca de la frontera. Su labor consiste en mantener informado al pueblo vía telegram. Una bomba planeadora fue avistada en el lado ruso de la frontera. También vienen drones. Por lo general, contamos con 40 segundos de advertencia. O llega pronto y explota o sigue. A veces cambia de dirección en el último momento. Nos acercamos un poco a la salida para saber qué está pasando. El alcalde acaba de recibir un mensaje. Dice que acaban de caer dos bombas planeadoras. Dos personas han resultado heridas. No sabemos si de gravedad. Al llegar a esta calle nos informan que dos transeúntes heridos ya han sido trasladados al hospital. Afortunadamente, estas casas estaban vacías. Unos pocos metros más adelante, la situación sería ahora muy distinta. Seri vive muy cerca. Está en shock y siente mucha rabia. Cuando estalló la bomba, nadie se molestó en ver si estábamos vivos o muertos. La gente estaba allí viendo el cráter, ¿me entiende? ¿Entiende por qué estoy tan enfadado? Seri nos cuenta que no es la primera vez que viene la gente a ver. Hace solo dos meses cayeron en su calle misiles GRAT. Es menos optimista que el alcalde. Él y su mujer no quieren correr más riesgos. Nos iremos de aquí y ya veremos qué hacer. Nadie va a reconstruir todo esto. Si es que alguna vez se hace. Debemos irnos. Se espera un nuevo ataque.